Y que bueno amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video En este video amigos les voy a enseñar como hacerle su servicio a su motoneta itálica DS-150 Este método aplica para todas las motonetas, es muy sencillo y vamos a realizar los siguientes pasos Y bueno amigos pues el primer paso que vamos a realizar para hacerle nuestro servicio a nuestra motocicleta itálica Es el cambio de aceite, vamos a requerir de un aceite de buena calidad, mejor que el de itálica claro Pues para realizar el cambio de aceite de nuestra motoneta nos tenemos que dirigir a la parte del lado derecho donde se encuentra el escape Y aquí se va a encontrar lo que es la bayoneta de nivel de aceite, aquí está, ahí se ve mucho mejor Aquí está la bayoneta, vamos a retirar la bayoneta, esto para que no haya ningún tipo de vacío al momento de abrir el tapón desde el nado de aceite Y en la parte de abajo justamente donde está el ventilador seguimos el escape Y en la parte de aquí abajo nos encontramos con el tornillo, el tornillo de drenado de aceite Vamos a tener que poner un recipiente para que ahí va a caer nuestro aceite totalmente mugroso Vamos a ocupar una llave o un dado 17 milímetros con una matraca Para aflojar un tornillo siempre es al contrario a las manecillas del reloj o hacia el lado izquierdo Vamos a darle, está flojo ya Ya nada más vamos a aflojar con el dado, tengan cuidado porque aquí está el escape Y está un poquito caliente Bueno amigos como pueden ver aquí está el tapón de drenado de aceite Esto lo vamos a dejar escurrir de unos 3 a 5 minutos Vean nada más como estaba de asqueroso Y bueno amigos pues ya que le retiramos el tapón de drenado de aceite Si se acuerdan que salió este pequeño resorte Bueno pues en la parte de acá adentro tenía este sedazo Es un sedazo de metal y lo único que hay que verificar en esta pieza es que no tenga ningún tipo de suciedad Y si es así hay que limpiarlo con un poquito de carboclin Bueno amigos aquí está el carboclin o limpiador de cuerpos de aceleración como quieran Así que vamos a poner el sedazo aquí, vamos a dar unos chisguetes aquí abajo Para que no salga volando precisamente el sedazo Y listones de colores amigos ya quedó como nuevo Ahora sí vamos a colocar el tapón Vamos a colocar el resorte El sedazo Y vamos a introducirlo Ya que está colocado en esta posición amigos Vamos a ejercer un poco de presión hacia el tapón Y vamos a girar despacio Todos los tornillos que ustedes metan o tuercas tienen que entrar despacito Si sienten que se están forzando es porque están entrando chuecos Y los pueden llegar a barrer si le dan más fuerte Apretamos y ahora sí apretamos hacia el sentido de las manecillas del reloj Vamos a darle al llegue Y un cachito más O a la segunda vena De aquí del brazo Y bueno amigos pues el siguiente paso sería Rellenar de aceite el motor Yo voy a utilizar este aceite mineral de la marca de Repsol Castro ya les iba a decir Me quedo acostumbrado a la gama automotriz Vamos a rellenarle Según el manual marca que esta motocicleta Bueno este motor de esta motoneta debería de llevar 800 mililitros de aceite Como pueden ver este marca un litro de aceite Pero yo solamente le voy a meter los 800 que dice el manual Lo que quiere decir que le voy a dar Le voy a echar todo Nada más que me sobren 200 mililitros de aceite Le voy a echar con un embudito Aquí vamos a introducir el aceite 800 mililitros nada más Ay papantla tus hijos vuelan Ya con esto 40 caballos más amigos Con el puro aceite Cuando la arranquemos va a sonar así como la FZ06 Y bueno amigos pues ya terminamos Ahora si que metré el aceite al motor Vamos a introducir nuestra bayoneta La vamos a meter nada más hasta donde ve Sin darle rosca Y la vamos a sacar Nos debe de marcar el nivel Nos debe de empapar todo lo que es la bayoneta Hasta la parte de aquí Si está empapada de aceite Quiere decir que el nivel es correcto Después de este procedimiento Es recomendable usar la moto unos cuantos kilómetros Dejarla que caliente Y volverle a checar el aceite Siempre con el motor apagado Si lo hacen con el motor apagado La fuerza del cigüeñal y todo va a hacer que el aceite les bote por aquí Y hay que meterle aceite nuevo Así que con el motor apagado No se les olvide Y bueno amigos pues el siguiente paso Para hacerle el servicio a su motosecleta O su motoneta sería El cambio de la bujía En este caso yo voy a utilizar Una bujía de la marca MGK Es una bujía convencional de cobre Es la marca que a mi me gusta Y la bujía de cobre en especial Es la que más me gusta Las bujías de cobre son los mejores conductores amigos Que puede haber si no se dejen engañar Que por el iridio o el platino Lo único que hacen las bujías de iridio O las bujías de platino Es darnos más durabilidad En el electrodo central de la bujía No nos da más potencia No nos da más eficiencia En el quemado de la gasolina Eso es mentira Una bujía ideal sería una bujía de cobre Para cambiar la bujía amigos Nos vamos a dirigir a la parte frontal de la motocicleta Y vamos a encontrar esta tapita debajo del asiento Aquí va a estar un tornillo de cruz El cual ya quité Y de esta manera vamos a quitar la tapa frontal Introduciendo un pequeño desarmador de punta plana Hacemos palanca Y retiramos la tapa De la parte frontal En esta parte podemos observar amigos Donde está la tapa de punterías Y esa pieza negra que ven ahí al fondo Es el capuchón de la bujía Eso solamente hay que retirarlo con la mano Metemos la mano Si está caliente tengan cuidado Tocar las partes metálicas Haciendo un poquito de palanca Vamos a retirar Lo único que hay que revisarle al cable de la bujía Es que no esté fisurado Que no esté roto Que no esté quemado Al parecer este está bien Nada más está cochino Y el siguiente paso Sería meter un dado De 5 octavos Aquí lo que yo les recomiendo Es primero meter Primero introducir el dado Cerciorarse de que ya está dentro de Y ya cuando se fijaron Que está dentro de la bujía Ya podemos meter Nuestra matraca Si no tienen esta matraca Fíjense Revisen sus motos amigos Porque luego en las motos Tienen herramienta Y normalmente viene El dado de 5 octavos La manera de aflojar Es la misma Nada más vamos a girar Hacia el contrario De las manecillas del reloj Subimos Y aflojamos Ya cuando aflojó Yo lo que hago Es retirar la matraca amigos Y aflojarlo con la mano Lo aflojamos con la mano Con cuidado De que no nos caiga la bujía Y aquí está amigos Es la bujía Esta es la bujía vieja El electrodo Se ve Se ve bien El electrodo se ve Se ve bien Pero de todas maneras Vamos a cambiarle la bujía Por la bujía nueva De la marca NGK Chequen la diferencia Entre la bujía vieja Y la bujía nueva La calibración de la bujía Esta entre Entre los 0.6 milésimas Y 0.7 milésimas Vamos a introducir con la mano Y vamos a empezar A girar despacio Le vamos a dar Lo más fuerte que se pueda Con la mano Vamos a retirar el dado Ahora si Y vamos a meterlo A la matraca Ya que tenemos La matraca puesta Vamos a apretar Hacia el sentido De las manecillas Del reloj amigos Listo amigos Y un cuartito más Vamos a poner Su respectivo capuchón La manera correcta De meter el capuchón Sería Introducirlo De esta forma Y al momento Que ya entró Que se nos siente Tanta holgura Vamos a meterlo Un poco a presión Y se debería De escuchar un clic Listo Si se fijan Queda al ras De la cabeza Entonces no deberían De tener ningún problema Al ponerlo Y acomodar el cable De manera que no esté Chocando con ninguna parte Que no esté rozando Para que no tengan problemas Con el cable Ni con la corriente De la bujía Ese sería El paso Para cambiar la bujía Vamos a ponerle Su tapita Y su tornillo Y bueno amigos Pues el siguiente paso Que deberíamos de realizar Para hacer el correcto servicio A nuestra motocicleta Es cambiar el filtro de aire En esta motocicleta Vamos a abrir El compartimiento De la cajuelita Donde tenemos El asiento Y así como está de frente Vamos a ver Esta Esta pequeña tapita Que cuenta con Ocho tornillos De punta de cruz Exactamente El mismo procedimiento Amigos Meter el desalmador Y ir girando Al contrario De las manecillas Del reloj Vamos a retirar La tapa Y aquí vamos a encontrar El filtro de aire El filtro de aire Es el encargado De purificar El aire sucio Que está afuera Y que entre Lo más puro Que se pueda Al motor Para que así El motor Y las camisas Del cilindro Y todo lo que es Las partes internas Mecánicas del motor No se rayen Y tengamos una mayor durabilidad Y el motor No se aguante Para casi toda la vida En este filtro de aire Amigos Pues la verdad Es que yo lo veo Bastante bien No veo la necesidad De cambiarlo Si acaso Lo único que voy a hacer Va a ser sopletearlo Si ustedes no tienen Un compresor Para soplitar Su filtro de aire Pueden ir a alguna Vulcanizadora O alguna gasolinería Y ellos tienen aire Y le pueden dar Le pueden sopletear La manera correcta Para sopletear El filtro de aire Amigos Es de la parte De adentro Hacia afuera No de afuera Hacia adentro Porque en ese caso Nada más Estarían incrustando Más el polvo Que ya está acumulado Aquí en esta parte Bueno ya que está Sopleteado Nuestro filtro de aire O si de ustedes Está muy asqueroso Lo compraron Vamos a ponerlo Ahora si que en la admisión De esta manera Ahora si que la parte Que es de mayor diámetro Va hacia abajo Y la parte de menor diámetro Va hacia arriba Vamos a meter Nuestra tapa De filtro de aire Y ponemos Nuestros 8 tornillos De cruz correspondientes Para así ya tener Un buen óptimo sellado Y no entre Ninguna impureza Hay filtros De alto flujo Y la verdad amigos Es que yo si he sentido Mejorías Con motonetas Con filtros De alto flujo Pero si no El filtro de aire De admisión normal Yo siento que está bien Y bueno amigos Pues el siguiente paso Sería cambiar El filtro de gasolina El filtro de gasolina Es esta pequeña pieza Yo le compré Este que es que De alto flujo Es una piedra Que purifica O se queda Con las impurezas Que tiene la gasolina Realmente Cuesta muy barato Me costó No recuerdo Si 10 pesos O 15 pesos Y bueno amigos Pues el filtro de gasolina De nuestra motoneta Se encuentra Del lado izquierdo O sea donde está El freno De la parte de atrás En la parte de abajo Donde está el amortiguador Aquí vamos a encontrar Esta pequeña pieza Este es el filtro De gasolina Viejito Lo vamos a retirar Nada más Se presionan Estas pequeñas Abrazaderas Están muy suavecitas En realidad Se suben Lo más que se puede Y se retira El filtro Va a escurrir Va a escurrir un poco De gasolina Así que pongan Un recipiente Abajo Para que no les haga El cagadero Como ya lo hice yo Y del otro lado Es la misma manera Listo amigos Ya le quite el filtro Realmente Si se siente tapado El filtro No se siente Con mucho flujo Y así como Quitamos el filtro Viejo Vamos a introducir El nuevo Con la parte Delgada Hacia la manguera Que va Hacia arriba Listo amigos Ya queda el filtro Nuevo La neta es que Si se ve bien Mamila El filtro Con la piedrita A comparación Del filtro Con papel Chequen este filtro De papel Y este de piedrita Está más chido este Las abrazaderas Son así de delgadas Y así de débiles Porque realmente El sistema de combustible No es de alta presión O no requiere Una presión en sí Muy grande Nada más Es por gravedad O sea Esta manguera Baja del tanque De la gasolina Por medio de un vacío Que se genera en el motor Abre un émbolo Y deja introducir La gasolina Hacia el carburador O sea Realmente no No hay presión De gasolina Y por eso El sistema es así No porque sean De mala calidad Bueno amigos Pues en el siguiente paso Hay que cambiar Solo si es necesario Vamos a revisar Nuestro sistema De frenos delantero Nuestro sistema De frenos trasero El líquido de frenos De la bomba De presión El líquido de frenos De la bomba Que esté a nivel adecuado Y que no esté Ni muy abajo O que ya esté Muy degradado Nos damos cuenta Que está degradado Si está sucio Se encuentra Adentro de esa tapita Quitamos la tapita Con un tornillo de cruz La retiramos Y ahí se ve el ojillo La balata delantera La podemos observar Con el celular No se puede Pero Nosotros podemos sentir La balata Metiendo el dedo Y se siente La pestañita Debe de tener Un poquito de pasta Un ejemplo Es esta balata Pero esta balata Es de carro Amigos Esta es la vida útil De la balata Y este Es ya el metal O la horna Con la que viene La balata Así que Debe de tener Buena balata La motocicleta En el freno trasero No debemos de tener Mucha holgura Amigos Si acaso Unos 20 milímetros De holgura Y ya de ahí Lo demás Es frenado Si llegaran A necesitar Ajustar Su freno trasero Se ajusta Girando esta Pequeña tuerca Hacia la derecha O hacia las Vanecidas Del reloj Bueno Una cosa más La presión De las llantas Por ejemplo Esta llanta Esta baja Y vean El pisado Como esta Bueno vean La pisada De la llanta Como esta Muy Muy ancha Y si la dejamos Muy Con mucha presión La pisada De la llanta Va a ser menor Y vamos a tener Por consecuencia Menos agarre De una presión Baja Tenemos más agarre Pero menos fuerza Se pierde mucha potencia Con una llanta baja Con una llanta Muy inflada Tenemos más fuerza Pero tenemos Mucho menos agarre Yo la presión Que le meto A las llantas Son 30 libras O 28 delantera Y 30 en la trasera Y bueno amigos Pues este sería El servicio Que le deben De realizar A su moto O a su motoneta Ya lo único Que lo demás Que quedaría Sería Lavar bien La motoneta Con una carche O darle Un buen trapazo Para que quede Al 100 Que quede bien Perrona Y eso sería todo Espero que les haya gustado El video Si fue así Si les sirvió Suscríbanse al canal Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Adiós Y bye Chau 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 ¡Gracias!